Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este acto. Como no, agradecer a los presidentes de las diputaciones provinciales de Ávila, León, Palencia, Valladolid y Zamora y asimismo a los vicepresidentes de las diputaciones de Burgos, Salamanca, Segovia y Soria que actúan en sustitución de sus respectivos presidentes para la firma a la que hemos procedido de la adenda para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial de la Consejería de la Presidencia. Este fondo es un fondo de ayudas dirigida a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de nuestra comunidad autónoma que tiene por objeto la realización de inversiones en todo lo que constituye nuestro mundo rural. De tal manera que con estas ayudas se van a mejorar los servicios públicos municipales, se va a crear el correspondiente empleo, ya que para realizar esas inversiones en todos y cada uno de los municipios lógicamente hay que contratar las respectivas obras o adquisiciones y en definitiva es una ayuda para el mantenimiento de la población en nuestro mundo rural. La cuantía de este fondo de cohesión territorial es de 20 millones de euros para toda la comunidad autónoma. Tiene por objeto, precisamente por eso se llama así, la cohesión territorial autonómica. Lo que se pretende es que con este fondo haya unos criterios de reparto que privilegien determinadas zonas y provincias de la comunidad autónoma que precisan más ayuda. Por lo tanto, es un fondo característico o caracterizado por la solidaridad interautonómica. Aparte de estos 20 millones que la Junta de Castilla y León aporta a través de esta adenda, también se produce la colaboración económica interadministrativa en el sentido de que participan las diputaciones provinciales que hoy suscriben esta adenda, así como los propios municipios. Hay dos criterios de aportación según el tamaño municipal. Para los 2.007 municipios de menos de 1.000 habitantes, la comunidad autónoma de la Junta de Castilla y León aporta un 50%. Las diputaciones provinciales que nos acompañan aportan un 25% y los propios ayuntamientos, los propios municipios, aportan también un 25%. Para los municipios de menos de 1.000 habitantes, la gestión de este fondo le corresponde, y así lo asumen hoy las diputaciones provinciales, a las propias diputaciones provinciales. En unos determinados plazos realizarán las correspondientes convocatorias dirigidas a sus municipios. Para los 225 municipios que tenemos en la comunidad autónoma, en el perfil de 1.000 a 20.000, las aportaciones funcionan de otra manera. En este caso, para ese perfil municipal, la Junta de Castilla y León pone un 75% y los propios municipios el 25% restante. Y la gestión de estos 225 municipios entre 1.000 y 20.000 habitantes la realiza directamente la Consejería de la Presidencia a través de la Dirección General de Administración Local. En definitiva, dada esta aportación que también se produce por parte de las corporaciones locales, las diputaciones provinciales para los de menos de 1.000 y los propios municipios, tanto en los de menos de 1.000 como en los de más de 1.000, se cuantifica que la inversión final de todos los proyectos puede estar en torno a unos 33,2 millones de euros. Les comentaba que es un fondo que precisamente se llama de cohesión territorial porque, a diferencia de los criterios pactados con la Federación de Municipios y Provincias y con las propias corporaciones locales del sistema de financiación autonómico, en este caso, este fondo introduce dos factores de reparto que hace que sea muy solidario. En primer lugar, se tiene en cuenta el criterio de la tasa de paro que tiene cada una de las provincias y también se tiene en cuenta el nivel de despoblación, de tal manera que un 40% de esos 20 millones se distribuye, además de con los criterios generales pactados, con esas dos variables a mayores. Eso supone que determinadas provincias salgan más favorecidas en ese reparto, fruto de la solidaridad de todos. Soria recibe un 74% más, Zamora un 45% más, Ávila un 21% más, Valencia un 10% más y Segovia un 1% más, de lo que hubiera sido normal aplicando los criterios de reparto ordinarios. En definitiva, con este fondo se manifiesta la voluntad municipalista y de máximo respeto y apoyo a las corporaciones locales de Castilla y León que persigue de manera continuada el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Hernández Mañueco, que todos ustedes saben que dentro de sus compromisos de legislatura tiene como una de las principales bazas precisamente el continuar e incrementar ese apoyo a las corporaciones locales. Simplemente, ya para finalizar, baste recordar que el presupuesto de este año 2024 del plan de cooperación local, que abarca el conjunto de ayudas que la Junta de Castilla y León, a través de sus diferentes departamentos, asigna, distribuye y coopera y colabora con las corporaciones locales, es el más alto de la historia de la comunidad, superando los 478 millones de euros. Y en esa línea seguiremos. Y ahora, si les parece, voy a dar paso a la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, y presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, pues para que valore lo que es la adenda y lo que considere oportuno respecto a las ayudas.